con su venida presidenta. Las violencias contra las mujeres son una violación grave a los derechos humanos. Su impacto es inmediato y de largo alcance e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para mujeres y niñas. Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta en las familias y las comunidades del país. Los altos costos asociados que comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y servicios jurídicos a pérdidas de productividad impactan en presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo al desarrollo. Habrá que revisar también la correlación que guardan los feminicidios con delitos como la trata de personas con fines sexuales y el turismo sexual que según la Organización Internacional de Migraciones, nuestro país ocupa uno de los primeros lugares con al menos tres millones de personas que viajan para buscar sexo con menores de edad cada año. Peligrosa combinación se forma con miles de migrantes que pasan por nuestro país. La gran demanda de servicios sexuales y las decenas de fosas clandestinas encontradas en las rutas que ocupan las migrantes. No podemos ser omisos a las sociopatías íntimamente relacionadas con los feminicidios. Es responsabilidad imperante del Estado atender de manera inmediata estos temas que están clasificados como una de las grandes violaciones a los derechos humanos de las personas. Ante este escenario resulta insultante que a un feminicida confeso se le otorguen todas las condiciones para permitir desde su encierro narrar las atrocidades cometidas, qué intenciones se persiguen desde las instituciones. Hay que entender que los feminicidios no son fenómenos aislados, son las consecuencias de acciones sistemáticas de discriminación de género y de las desigualdades que aún impera. Desde el legislador que desde su curul exhibe su misoginia al referirse a una mujer hasta la autoridad cómplice de estos delitos. El feminicidio tiene una raíz, la impunidad y hay que acabar con ella. México es un país con una larga y rica historia con respecto a la firma de tratados internacionales, garantes de los derechos humanos y desde dos mil once adoptamos el principio de progresividad en este tema. Hagamos lo efectivo, erradiquemos todas las violencias contra las mujeres, apoyemos esta exigencia de emergencia nacional, nos queremos vivas. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Villaraos. Muchas gracias, diputada Villaraos.